Nosotros tenemos que denunciar aquí en nuestra docena lo que podríamos llamar la campaña institucional, que de una manera o de otra lado viene haciendo el Partido Socialista, porque si posiblemente, no tenemos con seguridad, no hicieron formalmente ningún acto electoralista, sí es cierto que en el día de ayer hicieron tres tipos de actos, tres convocatorias desde el Ayuntamiento, en fin, de gran calado y que creemos que suponen, como decimos, una campaña institucional que se hace desde el Ayuntamiento y, por supuesto, a costa del dinero de todos los ciudadanos. En primer lugar, es conocido porque así se ha hecho el público a través de los medios de comunicación, ayer se celebraba la jornada sobre la Vegea, en un local de la ciudad donde, según los medios, se reunieron del orden de 450 personas mayores, donde se le dio una charla y finalmente concluyó con un almuerzo esa jornada. Igualmente, por la tarde, tuvimos incluso ocasión personalmente de verlo, había una convocatoria también en el Palacio de los Condes de Santa Ana, donde increíblemente parece que había una cola de personas también, quizás mayores, desde la puerta del Palacio de Santa Ana hacia la confluencia de la calle San Pedro con la calle El Agua y la calle Molino. Bueno, no es que llegara allí, pero era tremendo. Y el motivo de eso era que parece que había una charla, una conferencia de una persona, que había escrito un libro, además el libro no es siquiera el actual, creo que el libro ya existe en algún tiempo, sobre la Lucena Sefardita, sobre la Lucena Judía, y el caramelo, digamos, era que se regalaba ese libro. Y entonces, pues, eso atraía también por un montón de personas, como digo, una cola un poco, una cola impresionante. Y por último, pues, igualmente, ayer mismo, no tenemos si hubo un acto formalmente de inauguración o no, pues se puso en marcha la Feria de las Tapas, con el Festival de las Bandas de Calles y el Festival de Jazz. Todo acumulado. Y claro, nosotros lo que tenemos que denunciar, porque se nos puede decir, bueno, es que este tipo de cosas se suelen hacer más o menos en estas fechas, en el mes de mayo, lo primero que tenemos que decir es que ninguna de estas tres cosas tienen fecha fija y predeterminada, con lo cual se pueden perfectamente programar desde el equipo de gobierno para otras fechas. El año tiene 52 semanas, las campañas electorales son solamente dos semanas, y nosotros no podemos entender, salvo desde el punto de vista que estamos denunciando, que realmente es una campaña institucional soterrada, no podemos entender, como decíamos, que esto se haga en las dos semanas de vigencia y de duración de la campaña electoral. En definitiva, todo esto que estamos denunciando, nosotros creemos que no nos podemos dedicar a estar denunciando continuamente, ni podemos, ni queremos, ni queremos hacerlo, y esto que decimos con independencia de la legalidad estricta que pueda tener estos tres actos que me he referido en el día de ayer, sí está claro que son unas convocatorias inmorales, políticamente inadmisibles, y desde luego antidemocráticas. Este documento que tiene usted delante y que se le va a hacer entrega, solamente habla, digo solamente porque son más de diez incumplimientos del Partido Socialista, del PSOE, y otras tantas mentiras que caen en este documento. Y si me permite, muy brevemente, indicarles que hemos hecho lución al Centro Socialitario como el gran fiasco y la gran mentira a los lucentinos. Después de tantos años, lo único que puede ofrecernos el candidato Vergillo es un camino, un trozo de carretera hecha con dinero de los lucentinos, y no con dinero de la Junta de Andalucía, sabiendo que no hay consignada ninguna partida para el año 2011 en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y vinculando como vinculó delante también de ustedes y del pueblo de Lucena su futuro político a la plasmación objetiva de un compromiso. Y saben los lucentinos que lo único que dice es que el actual presidente de la Junta de Andalucía le ha prometido. Ese compromiso ya se hizo desde el año 2006. Desde el año 2006 han pasado 7, 8, 9, 10 y 11. Y no hay ni siquiera la primera piedra. Hay un camino hecho con dinero de los lucentinos para que el alcalde pueda justificar que sí puede presentarse uno, porque él mismo se comprometió a no hacerlo si efectivamente no estaba dotado. El segundo incumplimiento al que agudimos es el encauzamiento y el parte del río José. Ya hemos hablado durante muchísimo tiempo de ello, y los lucentinos conocen que en este momento lo que se ha hecho precisamente es provocar una ilusión en el paisaje urbano de un entorno todavía más degradado que como estamos. Y la zona de urbanización del plan oeste, que era el gran pulmón, el gran pulmón, el gran pulmón, iba a ser para Lucena, pues está llena de pintada, está deteriorada cuando es competencia exclusiva del Ayuntamiento de Lucena. El séptimo incumplimiento del centro de transporte y mercancía. Si buscamos en Euroteca, es lamentable ver la mancha de papel, la cantidad de espacio que ha llevado el centro de transporte y mercancía para estar en este momento abandonado, porque no hay un céntimo de la monta, porque ni el propio equipo de gobierno ni el candidato señor Vergillo creen en un centro de transporte que estaba vinculado al príncipe Felipe y que podría darle energía y un apoyo desde la propia administración local al príncipe Felipe como para que se tuviese más en cuenta la necesidad de la conexión y de otros servicios de los padres. El octavo incumplimiento es la adecuación y mejora de accesos y rotondas de nuestra sociedad, que precisamente en los logros, el candidato señor Vergillo abra como uno de los grandes logros los accesos a Lucena. Y hay que decir que no hay ninguna ciudad en Andalucía, ninguna, que la tarjeta de presentación que tenga a las entradas y salidas de la ciudad sean tan malos, tan feos y tan deteriorados como los que existen en los años. No voy a cansarles más porque este documento tiene ustedes acceso y tienen todos los docentinos que lo deseen, porque a continuación en otros incumplimientos notables aparecen 75 incumplimientos notables del equipo de gobierno en su responsabilidad para con Lucena. Y vuelve a plantear dentro del programa de acción de gobierno para los próximos años, multitud de cosas que no han sido capaces de resolver. Gracias. Gracias. Gracias.